Millonarios Millonarios Lo mejor de todo es el de mi Muy buenas tardes Familia Azul y amigos del fútbol Una vez más, Lucho Arango desde Bogotá, Colombia con Oliver, el gato polizón el gato albiazul que está aquí a mis pies molestando como siempre haciendo el análisis previo del partido que se juega mañana en la ciudad de Fort Lauderdale en la Florida entre el campeón de Colombia Millonarios y un equipo de Medellín de rayitas verdes y blancas lo que se llama Atlético Nacional los confundo a veces con otros equipos pero sí, creo que es el Atlético Nacional Partido amistoso varios comentarios es un partido amistoso como acabo de decir algunos hinchas del Nacional de algunos hinchas del Nacional que viven en Bogotá ni siquiera conocen Medellín dicen mañana es la revancha no señores mañana no es la revancha mañana es un partido amistoso y puede ganar Nacional y pues buenísimo para ellos que ganen pero también puede ganar Millonarios y si fuera la revancha querría decir que si Millonarios gana suma otra estrella eso no va a pasar y si gana el Nacional no le van a sumar estrella es un partido de trámite es un partido amistoso y que más bien sirve para ir calibrando los equipos con ir hacia la Liga Betplay 2023-2 que es el próximo compromiso que tenemos dicho lo anterior no niego que me encantaría ganar yo quiero que Millonarios gane quiero tener la oportunidad de ratificar la superioridad que tenemos ante el Atlético Nacional y eso es algo que no puedo negar al igual que los de Nacional quieren ganar y que están en todo su derecho de querer ganar y más faltaba que no de eso se trata el fútbol de enfrentar a los rivales por complicados que sean y sacar el resultado entonces va a ser un partido que está en un entorno en que hay rivalidad están exaltados los ánimos y los dos equipos quieren salir adelante y salir adelante ganando miremos primero el lado del Nacional Nacional está en una profundísima crisis que se reflejó en la final y después ha tenido secuelas graves salió el entrenador Autori cosa que me parece un error pero parece que él renunció bueno pero es que también tener uno en contra de la hinchada del Medellín del Nacional en Medellín no es fácil y hasta peligro corre su integridad personal así como no estoy diciendo que no haya criminales en la hinchada de millonarios los hay y los rechazo también igual que los del Nacional y él tomó la decisión de irse yo no la comparto creo que estaba haciendo un buen proceso creo que estaba arreglando la casa le estaba dando oportunidad a canteranos hay jugadores que tienen futuro en el Atlético Nacional lo vimos en con con Ángel en la selección sub 20 Kevin Mier pues es un arquero no es la última maravilla pero es un arquero bueno y ellos venían de una racha sin buenos arqueros está bien y eso todo fue construido por Autori los números del Nacional en la última liga no fueron malos fueron la valla menos vencida la mejor defensa y estuvieron ahí todo el tiempo es una cuestión de paciencia los hinchas de millonarios a excepción de los tóxicos hemos sido pacientes con gamero y estamos recogiendo los frutos los del Nacional tienen características diferentes son impacientes quieren resultados inmediatos aspiran a que el club los subsidie los financie y esa es la cultura en que han vivido yo no estoy diciendo que sea culpa de ellos entonces no tienen la paciencia de generar un proceso que probablemente les daría algún éxito pero haya hecho ellos se lo pierden vamos a ver por lo menos si el Nacional sale del círculo de contratar siempre los mismos técnicos porque suena Reinaldo Rueda suena Osorio y no sé bueno Guimarães está bien en el América no creo que se vaya a ir pero que busquen otros horizontes otros frentes hay mucho técnico muy bueno como lo ha hecho el América como lo ha hecho Santa Fe que están obteniendo resultados y que de golpe le acometerían mejor al Nacional esa es mi opinión ojalá los del Nacional no me hagan caso porque si le hacen caso de golpe mejoran demasiado y eso no nos conviene por el lado de Millonarios Millonarios ha tenido un año muy trajinado ha tenido un año difícil por el número de partidos por las lesiones y pues ha tenido una seguidilla de partidos mi opinión personal mi opinión personal es que Millonarios debería jugar con una nómina mixta donde haya dos máximo tres jugadores de experiencia y poner a los canteranos que necesitan hacer minutos para probarlos con 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 miras a la nueva liga y eso es muy en línea con el pensamiento de Gamero en otras pretemporales no sé qué pensará hacer ahora nadie sabe Gamero siempre es una caja negra Millonarios cuenta con su nómina titular con la excepción de Juan Pablo Vargas que parece que se va a quedar de por vida en Costa Rica nunca lo devolvieron y Oscar Cortés tampoco está parece que lo de Oscar Cortés en Francia está confirmadísimo con el Lens y dijo Gamero que viajará próximamente no sé si el no viaje a Fort Lauderdale quiere decir que va a ir a a París a hacer exámenes médicos pero lo que también dijo Gamero es que todavía no es claro que se vaya definitivamente en esta en este momento y de golpe se puede esperar unos meses que jugaría con Millonarios sería muy bueno sobre todo para esta liga que se avecina a salvo Cortés y Vargas la nómina está completa y pues está Cataño está Macalister está Leo Castro está Uribe no está Luis Carlos Ruiz que creo que no sigue Alba no sigue y pues esa es la la realidad de hoy se habla de refuerzos hay fuentes que de golpe tienen alguna información algunos colegas que han dicho que ahorita no va a haber mayor inversión que se van a esperar romper el marrano nuevamente el año entrante pero yo creo que si tiene que haber inversión ahorita porque es que no se puede armar un equipo de libertadores en vísperas si bien no vengan todos los refuerzos ahora hay algunos refuerzos que ya están prácticamente concretados no voy a decir nombres porque no me costan pero Millonarios va a tener refuerzos en posiciones clave probablemente centrales probablemente delanteros probablemente laterales y probablemente con urgencia uno o dos extremos esos refuerzos si se van a dar ya ha habido algunos muchachos o un muchacho que promovieron de la cantera para que dispute con Millonarios sobre Falcao un gran novelón hay gente que dicen que Falcao no que es que acuérdense de Guarín pero Falcao no es Guarín Falcao es un jugador que está activo en la liga española que sigue metiendo goles que no está de salida por ahora ahora le quedan pocos años y hubiera sido bueno tenerlo ahorita la última noticia es que las puertas no se cerraron que se está haciendo las sesiones para traerlo el año entrando luego sería bonito tener a Falcao Falcao tiene varias ventajas en Millonarios primero económicas se llena el estadio no más la venta de la camiseta se trae una millonada pero más importante que eso es bueno que un equipo de canteranos tenga la oportunidad de compartir con una figura del fútbol mundial y aprender de él y aclimatarse y saber cómo se juega y contar con un mentor de la calidad de Falcao porque Falcao además de ser un excelente futbolista y un goleador es un gran ser humano y ese es el ejemplo que necesitan los jóvenes luego yo se hago fuerza para que Millonarios traiga a Falcao finalmente esta camiseta la voy a usar durante la pretemporada y vuelvo a la azul con la liga porque la gente me critica pero esta regresará no crean que es que me di por vencido con la camiseta y me parece muy bonita bueno entonces vamos a ganar mañana en Fort Lauderdale Oliver ya puso 8-0 porque es en Estados Unidos y él es medio gringo que 8-0 que no lo van a defraudar en Estados Unidos y yo pongo 2-0 o 2-1 de pronto tapa Juanito Moreno no me sorprendería pero si tapa Montero bienvenido vamos Millonarios vamos a ganar nos vemos pronto muchas gracias y yo con Millonarios 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 ¡Gracias!